Buen día a todos Un pequeño video hoy sobre Este modulo KT3 LCD Este modulo como usted puede ver Generalmente hay dos Minimum dos Se puede tener mas pero Minimum dos La idea es que Cerca del lector Por ejemplo un sistema que tenemos Con tiempo y presencia Cerca del lector Cuando la gente hace la marcación Mira que pasa Tengo acceso denegado O Tengo acceso autorizado Y eso Tiene la hora El objetivo es de permitir Al usuario de confirmar A que hora Marca Que ahora está registrado Su marcación al sistema Muy buen equipo Eso es para Controlador KT300 KT315 Actualmente podemos ver Un KT300 Y eso está conectado Del Combos Al Combos Del Controlador Cuatro cable Al Combos Bien Pequeño video rápido Muchas gracias Y eso está conectado Y eso está conectado Y eso está conectado